Aquí preparando la munición para este viaje que nos vamos a pegar gracias a Prozis y os cuento el viaje va a ser a Monaco, vamos a ver el partido contra el Manchester City, Monaco Manchester City, ya que Prozis patrocina al Monaco y nada estaremos tres días para llegar allí, haremos noche en Montpellier, traemos el coche y sigo contando. Bueno, haremos una cosa, antes de irme me voy a pesar y como ya sabéis que voy a tener un bufe libre y voy a poder coger lo que sea, mi reto para no desmadrarme es que si consigo bajar de peso, porque me quiero definir, ya lo sabéis que llevo tiempo, estaré contento por haber bajado, sino que hablaré con Prozis para que os hagan un cupón de descuento TCB Monaco, por ejemplo, con un regalo de una crema de cacahuete y el descuento del 10%, 88,3% en ayunas, así que ya sabéis, si cuando vuelva he bajado de peso, tendréis un cupón. Y bueno, ahora sí nos iremos lleno. Shhh, mis auriculares, que siempre me preguntáis además, vamos a guardar la báscula, son de la casa de, siempre los utilizo los mismos porque por el precio calidad, august, y os dejo el link en la descripción si los queréis conseguir, y ahora creo que estaban en un 15% o así de descuento, y van muy bien, o sea, te aísla un montón con esto que tiene de almohadilla, además están preparados para que cuando sudes pues no se quede ahí, porque es como un poco de piel, y no se te queda el sudel aquí enganchado, y genial, realmente os lo recomiendo. Así que nada, esto que no puedo fallar, me lo llevo. Lo estoy imaginando ahí con los buffets. Encima con quemamos, también le encanta comer. Yo entiendo mucho de coches, pero es muy pepino. Entonces, seguimos, iremos a Montpellier la primera noche, la segunda noche en Niza, y la tercera noche en Mónaco después de ir al partido, y luego ya volveremos el jueves. Mi acompañante de viaje, iremos a Luis, ahí me va a morrer, la Esteti. Y hemos pillado tres hoteles, ya lo vais a ver ahora durante el vídeo, pero el primer hotel, puntuación del desayuno es un 9, el segundo hotel también más de un 9, y el tercer hotel más de un 9. Entonces, esa sería mi referencia. Y la intención para este viaje, a ver, vamos a contar así en todo el plano. Hemos comentado de llenarnos bastante cuando... Comida principal. Comida principal, buce de desayuno de cada hotel, y luego, pues nada, suplementación de barreras y proteínas que tenemos por aquí detrás. Y yo creo que con eso, yo que me estoy intentando definir, y tú también, pues será suficiente. Luego veremos sobre la marcha. Esto es la intención mental, luego la intención física va a ser diferente o no, pero bueno, esa es la intención. Esto marca hasta Montpellier, tres horas y media. Y nada, yo creo que ya nos vamos. Nos vamos, ¿no? Nos ha costado la hostia, eh. Yo he dicho a Luis, venga Luis, por si te pones la última foto antes de morir. Es que las marchas es automático, yo realmente automático cogí una vez en mi vida cuando estaba en Los Ángeles. Pero bueno, esto da... Esto mola, este coche. La verdad es que vuela bien. Este coche vuela, tío. Y ahora ya, creo, ya sigue. ¡Nos vamos! Pero bueno, cada dos horas un pre-entreno, más o menos, y cambio de turno de conductor. Aunque tú, Luis, nunca has conducido con automáticos, ¿eh? Nunca, no. Te hace raro, ¿eh, tío? Y más tú que sueles conducir. Eso te acostumbras, tío, rápido. Sí, no, un piño rápido y ahí la vuelta. Para aprender hay que piñarse, ¿eh? Se enfoca esto. Modo Sport. ¡Yeah, men! ¡Yeah, bode! Se informamos, va. Estamos de camino ya. Llevamos un par de horitas aquí. Y vamos a la jonquera. Hay como una outlet de Nike y unas tiendas así. Me robaron a mí el otro día, el fin de semana, la chaqueta Porque me la dejaron en una silla cuando salí de noche Y alguien, papam, se la llevó Por suerte no tenía nada más que la chaqueta Aunque era de piel y pica un poquillo, varía cenebrillos Pero bueno Y nada, a ver si me compro alguna cosilla Vemos que hay un walk por aquí Así que habrá que low carb, bueno Y vamos a probar ya el modo sport Pero va, arrancar ya Mucho camión por aquí, eh, veo yo Mira, y de hecho, yo le comentaba a Luis Que realmente, joder, para mí, llevar un coche así A estar acostumbrado siempre ahí con un coche Yo que sé, normalillo, de mi familia y todo Es como que me siento hasta un poco incómodo Hasta que no me acostumbré ahí a conducir con esto Pero es como esto ya clase alta, alta ¿Cuánto valía este? ¿70.000, 80.000 euros? Un coche así ¿Segunda mano? ¿Cuánto lo hemos visto? ¿Cuánto lo hemos visto? ¿Cuánto lo hemos visto? ¡Aparcado! Está guapo el sitio, ¿no? Tiene pinta de ser bastante nuevo ¿Qué buscamos primero? Mira la ropa ¿Qué buscamos antes, Cante? Que no busque dinero para comer Otras que telita, eh ¿Nunca las he visto estas ni en la web? Más veces Sí, he visto en más Aunque estas son muy monas, ya verás, tío ¿No? El color Pero son monas, tío O sea, las típicas que, no sé, parecen como... Cool Bueno, al final han caído unas A ver si sabéis cuáles son Y para comer, mira, al final no sabemos como dónde ir y tal Mentira Íbamos al buffet libre El proteína pollico Creo que está frito ese pollo Jamón anabólico Y la verdad es que me apetece ya mucho fruta Aunque sean hidratos, da igual Será el único hidrato, más el cachillo de pan Y esta naranja está muy al punto Fijaros Está brillantita Y con el jamón va a quedar más bueno Bueno, ahora ya hemos comido Le toca a él conducir Cómodo, ¿no? Bien Otelico Estamos en cuarto milenio Dicen que por aquí hay muchos espíritus ¿Pero cómo va esto? Oh, tío Oh, chaval Vamos a dormir, ¿no? Estoy muy reventado ¿Cuántas horas de viaje hemos hecho, tío? Vamos a lanzarnos, va ¿Eh? Sí Ha estado guay el viaje, tío ¿Eh? Sí, sí, sí A ver, que aún queda cabrón, ¿no? ¿Cómo ha empezado? ¿Qué nos quedará? Coño, mañana, esta aniza Bueno, gente Mañana por la mañana Morning Cardio Antes de desayunar Si yo me encuentro mejor Y buenas noches Bueno, este es el outfit Mister gemelos, ¿eh? Mister Calves Cabronazo, tío Me encanta Dat Luis Oh, ahí me encuentro bien ya, ¿eh, tío? Bueno, hace un día rico Muchísimas gracias para el video O sea, mucha edificación alta Y tienen buena pinta, ¿eh? Las casitas Presentación del plato Este es el plato de los hidratos Solamente para hacer bonito Y el plato rico del desayuno El café lo ha traído, ¿no? No No Este es el salmón, tío Básico de naranja como ayer Con ketchup Y aquí revuelto de huevos Con quesito Tomate de este así calentado Salchicha de pollo Y súper proteico todo para allá Hiper proteico De aquí en verdad Solo me llama la atención El pan este de pasos Si no, bueno, no has cogido nada de chocolate ahí, ¿eh? No No es tan grande, en verdad ¿Verdad? Tú ve que Luis que has cogido Muestra Proteína Salchichas de pollo El huevo Con la grasa De la yema La proteína Bacon Proteína y grasa Una tostadita 5 gramos de mantequilla Y lo puedo enseñar Había 10 gramos 5 gramos La mitad Y el queso Que no falte No ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!